Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer un programa de concert que os digo y es cante. Y os voy a contextualizar un poco de qué va. Es un programa de dones compositores. Al día de toda la historia, los dones han estado actives como artistas, pero así con silenciades. Bueno, la don artista bastante activa siempre. Estaban a casa, cuidaban de la familia, cuidaban de los niños. Y al día también ponaban el piano, escribían, pintaban, porque es una poción de todo el cerebro humano, de l'art. Pero a la antigüedad, las dones han estado silenciadas porque no tenían ningún lugar como artistas. Y en este programa pretén rescatar la figura de estas dones que, a l'ombra de los hombres, como por ejemplo, son Clara Schumann, o Fanny Mendelssohn, amb las esposas de Schumann y Mendelssohn, composaban meravillosamente, con cualidad tan importante como la de sus maridos, pero no podían mostrar la su obra, no tenían lugar a la sociedad. Rescatamos una peça de Ana Bolena, cuando estaba a la torre, ya a punto de ser ejecutada. Rescatamos una peça de una monja, que es de un hijo de Gart, von Wingen, que va ser una monja alemana visionaria, muy espiritual. Y bueno, ya no he venido, que son dos peces meravillosas, barroques, barbaros trotsi. Después tenemos a las valencianas, comencemos desde Gregoria hasta la actualidad. Tenemos a las valencianas Isabel de la Torre, que es una compositora actual muy conocida, amiga a más del grupo, Matilde Salvador. Y un poco este es el recorrido que vamos a hacer. Esperemos que le hagas mucho. También vamos a hacer la traducción de estos textos para que se ha pegado en todo momento el que estén bien. Y nomás dir que estos consejos son posibles gracias al Departamento de Política e Lingüística de la Consellería de Valencia, con la su ayuda, y que es un honor. El amor inunda en todo. El amor inunda. Incluso a las profundidades exaltadas y excelentes sobre cada estrella. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar el bien de la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos. El ritmo más alt, el más estimado de todos. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos. El ritmo más alt, el más estimado de todos. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos, va a dar la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos. El ritmo más alt, la paz. El ritmo más alt, el más estimado de todos. 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 Oh, son el sui de no, els que una vegada em van saludar amablement y tomen aquellos llavos los que una vez me van endolcir la vida o torna a ser la veu que una vez me va encantar escuchar ya no soy la misma he vuelto a casa a cambiar y 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 a a cada pecat que pasa obri dins de les estrelles les meues mans plenes de gracia no no hi ha pecat que visca quan l'amor parla no hi ha ànima que mora quan l'amor clora i si l'amor es desvia pels camins de valls les les seues diagrines em trobaran y nos extraviarán y 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